qué onda mi gente pues esto va a ser un nuevo vídeo el cual se va a tratar que se acerca la semana santa y pues no hemos comprado nada así que el vídeo del día de hoy se va a tratar que vamos a hacer las vueltas de semana santa está a comprar por lo que es la comida las aguas las abritas cosas para baldomero ya sea unos juguetes para jugar en arena una alberquita y lo que nos encontremos por ahorita primero vamos a llegar al sam's y de ahí vamos a ver a qué otra tienda vamos así que vámonos y saluda saluda aquí andamos en el sam le vamos a medir un salvavidas o baldomero verdad lo quieres o no vamos a gustar varias opciones porque se me hace de mí cómo va a la quira si me te reconozco para que no se va a comprar porque se mete como camisa pues está bien y el otro era como que no más el clima ya en el otro lado vámonos a la alberca vámonos vámonos y ya se va a borrarle ay si le pero se quita los brazos no pero pues adentro del agua no va para nada de todas maneras va a seguir flotando y no creo que sea tan tonto que lo quiere quitar adentro del agua después lo más principal el agua bueno lo principal es el alcohol pero eso en semana santa sí pero pues no tengo quien quien brinde conmigo un mario no mario no mario se pone muy mala copa así que tú no mario tú no tienes que tomar eso pura agua está bien o no bueno pues miren gente mira guapo ya echamos refrescos ya echamos veitores y aguas a ver si echamos unas abritas también y qué más vamos a buscar la alberca unas palitas bloqueador ya tiene y un salvavidas si va a ocupar de otro también pero aparte si se enfada de ese sí porque te acuerdas que lo rompiste el paul un salvavidas lo pegó con la loca y no funcionó su plan les voy a contar qué cosa que vemos del pa patrol cosa que el paul le quiere comprar balomero luego le voy a mostrar en un vídeo lo que le compré el otro lado lo que trajo como húngaro cargando nomás porque era del pa patrol la verdad te gustó viejo y me parece que todavía se sacó la lengua vámonos al warman ya está pagando la mayoría de gente está cobrando por esto lo tengo que pagar les digo que cuando estaba chiquita yo tenía mi carreto del super y mi caja de registrador y siempre decía que de niña yo quería hacer caquera vamos que más que 5 minutos ven gente aquí ya Jaime está subiendo las cosas hace mucho que no te decía Jaime amor pues ya te dije como chingas con tu Jaime no pero le voy a contar ahora de cuenta que cuando le empecé a decir Jaime me dice pero quién es Jaime que no sé qué y ya le dije Jaime es el chofer así le decían en las novelas pero ya bien bravo quién es Jaime y que no sé qué y ya le tuve que decir como la ven y aquí sigue echando cosas papá con sentidor le echó la almohada ya todo es para baldomero, cero me llueve, cero me llueve, todo baldo, 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 baldo ahora dónde vamos? a Walmar aquí sí a que vamos pues miren gente ya llegamos a la Walmar y aquí hay unas albercas valen eso pero estamos buscando algo más divertido para paul baldomero ahí anda enfrente ya se sienten los aires de la semana santa aquí en el salvavidas y de todo dijera que electo limón miren algo viene por camino que paul? no hay? mmmm ya ves pues como no hubo nada gente pues vamos a decir yo digo que a Costco y a Sanfrey no puedo? ya la voy a borrera la voy a borrarla la encontramos como dices? mi maria te quiere decir algo pero si te compro la vamos esto porque aquí cabemos todo mira, justo bien, si tu la pagas Simón vale? 15 mil? 15 mil? $1990 si tu la pagas hay que se quede oye me ve hay que se quede a ver vamos a seguir buscando gente si viejo no pues yo ya quería que también quiero una de esas un caviar pero esta se mira bien $700 pesos con esa no ocupan mas palomero es un niño de todos modos que dices que te va a darme la banda dile a la gente que te gusta andar de golleteras en todos los super mira 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 ahí seguramente le pregunto gente pues estamos aquí en cosco y no hubo, les voy a decir que estoy buscando yo estoy buscando una alberca que tenga una resbaladilla algo así pues, esas que valen como $1200 ahorita había pero era de niña era de niña, era de unicornio yo creo que nos voy a agarrar en el sanfrio y podemos encontrar y si no ya lo que hay niña niña porque donde nos vamos a quedarse hay alberca pero es para toda la privada y pues a ratos allá y a ratos acá mira mira viejo golletero espérame gente pues ya llegamos a mega sanfrio aquí venden muchísimo así dice la gente muchas chacharas así como pueden ver para la playa y algo así quiero una alberca yo pero aquí está muy cara así que aquí no la voy a comprar ni modo voy a andar en tienda en tienda y voy a buscar ahora en donde? en el bulgur y ya en el bulgur va a ser la última opción y ya lo que haya porque a mi se me antoja algo así esta esta bonita y la también esta o esta y pues a ver que quieres comprar de aquí? esta agarrale vamos a bulgur a ver si encontramos albercas porque aquí en línea se aparece pero no hay siempre lo que hay en línea y aquí y si no ya voy a comprar la última opción ya no como no era? vamos ahí se miran una hay que buscar si era la que quiera me ve aquí encontramos esta como pueden ver esta un poco fea la caja feísimo pero eso no importa importa lo que viene adentro voy a bajar si en otra bulgur de aquí de Culiacán no hay otra disponible me voy a llevar esto así que vamos a bajar a ver que nos dicen y a ver si la agarra ahí para que pueda llevar en algo porque allá en el tata los viejitos te lo quieren vender bien caro miren gente le vamos a agarrar a lo mejor un carrito le trae su pala y sus pies y sillas ahí para la arena una pala y como un plato volador ¿verdad? echele uno de él también echele uno de él también echele ese que tira agua echele y este vamonos acabamos de apartarlo de la alberca si no me voy a llevar eso a la ropa a ver checa tiene un fraude tira ese carro esta bonito este? si hay pan hay de todo agarra ese, ese esta mas chilo ese este? como parece que trae motocito tira ese entonces? si ese vamonos pues vamonos pues vamonos pues parezco de esos que van a vender allá en el tata quiere apagar ya me ve no tata así y ayo que Valdemar ya no va a soltar nada me voy a apagar ya tiene traje de baño sandalio bloqueador voy a ir a pagar ah gente les comentaba el pavo que llegó la hora mas dolorosa la de pagar llevamos huevos porque fue en la arena y la alberca dispensan ahí la caja toda fea y aqui vamos a ir a comprar saulitas y las cosas que nos falten los que no se echen a perder porque pues aun falta al día ay que bonita asi que vamonos si adonde si va pa echarse? tengo que ir a pachar el raíz de Tiago porque delvido de el pues no se seco la llanta la si se sale se seco la llanta del carro y como la dejamos en el lavado esta punchada vamos pues miren gente de esto les hablamos desde que le paso a que miras unas duras se poncha como lo ve? anda fallando viejon se lo vamos a llevar al lavado para que lo tenga listo traje de baño de ese atigrado ah para que vean mi hija se ponen los dentales ay que? cachetero aqui llegamos con los players para la semana santa le compraron este que yo grabé ahora es que me ando preparando para la semana santa andaba comprándole cosas al a cachorrito ah al junior al junior? si yo pensé que al cachorro este que vas al animal exótico no ya le compro a aquel Kevin a aquel le compraste cosas a tu cachorro para la semana santa si pero la trae bien acuareado ya te compré la correa por cargarte ya yo te la compre si ya me la regaló en mi vez de oro con diamantes en gas y la tuya y la tuya y la tuya la mia por ahí anda tal vez la tuya aqui esta jajaja chingadate perro y tu chamo ya listaste tu tanga yo ya estoy listo con la tanga superman ya el chamo dice lo primero que compre para la semana santa fue un peine y una jalea que onda gente pues este ya es otro dia el dia de ayer no terminamos de hacer las compras asi que el dia de hoy las vamos a terminar aqui venimos a desayunar paul paulito y yo y de ahi nos vamos a dirigir a comprar las abritas juguitos para baldomero y otra cosa que veamos asi que vamonos pues con el hambre que llegue y les grabé nomas me queda uno paulito ya terminó paul también gente pues ya llegamos aqui a distribu centro como les digo pues venimos paul paulito y yo andamos viendo que es ahorita se echar pero cuando entramos entramos por donde estan las cosas de fiesta y como ya andamos planeando la fiesta de baldomero que estas diciendo paul? que ya nomas dentro de la escuela y ya va asi mas barato el gasto porque? puro piñatita en la escuela claro que no en la escuela y aparte vamos a echar esta bolsa de chips chiquitas minis que son variadas y una de sabritas y una de sabritas acá esta esta no esta rota como la mueveis y van a faltar los juguitos de baldomero y nomas y un dulce o algo que vayamos a echar y nada mas porque ya echamos rétores ya echamos aguas ya compramos las cosas para baldomero y ya que se acerque pues vamos a comprar lo que sea para que ocupe estar en el refri por ahorita lo que no ocupe esta pues refrigerado como la ven y comenten aqui si ustedes tambien ya se estan preparando para la semana santa hola bebe los dientes que chuecos los de abajo a ver hace asi? hace asi ya vamos a apagar gente yo digo que ya no nos falta nada va que nos falta vamos a ver que nos falta muy buenos entonces pues ya salimos del estufu centro ahora vamos a ver que nos falta para irlo a comprar a ver que sea después ya llegamos a la casa según nosotros ya terminamos de hacer las compras bueno nos falta que la carne para los desayunos pero eso lo vamos a comprar pues un dia antes de irnos o dos para que no se nos eche a perder ahorita aqui pues como les digo llegue a la casa y aqui esta Mario y su hermano como estan arreglando algo aqui en la casa y vamos a ver que andan haciendo asi que quiero que te apures a trabajar porque anoche dormi alla abajo y quiero dormir en la cama eh? y nada de juegos como esta eso? que te tienes que apurar porque anoche dormi alla en el suelo y ahora no y le falta aquel cuarto le falta a que el cuarto le falta a que el cuarto nomas le falta dígale la cura a Mario también tu que le falta? que le falta a ese cuarto? nada nomas que lo pince este para que el me esta a dormir ya otra vez ya lo pintaron ayer pues ya viste el trabajo que llevamos oye pero dice que falta que tienes que hacer este cuarto tambien para poder pasar la cama para alla pues ah huevo ay el piso esta blandito todavia aqui no esta con el patrón grande esta esa parte ya jajaja Mario aqui quien lo manda? yo uy cuando? jaja la mandaba a el ahora lo mando yo a el oye cuando era tu todo sucio y de limpiecito era si pero es malagradecido no me quiere ayudar maldito oye y no quiere ayudarte su baño y ya se baña aqui no aqui vive el medio este medio no quiere hacer nada que? ay por que no lo haces tu? por lo que tienes que hacer porque ya ves que el futuro es que lo mire no anda apenas caminando ahorita lo mire anda amarillo amarillo si le cayó el mal si le cayó el mal la comida es que lo explota mucho Mario pues verdad Mario voy a explotar a toda la gente vos me voy y yo tambien nomas te cuidas eh y luego? jajaja jajaja ahi esta la puerta muy ancha jajaja y quien va arreglar? pues papá y le hago la lucha a yo oye paul ya corre al cundo ay ya no corrio? ya jajaja toda la vez oye pero como se va a ir si falta este cuarto y falta este y falta la sala y falta la cochera quiero o no quiero va a tener que trabajar y dice que nomas va a venir ahora y mañana esta loco si no me hacen caso los dos juntos los voy a ir a meter a los dos hermanos juntos en el mismo cuarto en el centro de rehabilitación oye pero este que falta ahí pintar no es que muestran a la gente y ni gente le voy a arreglar el teléfono es Mario siempre fue chalán tu llevaba con todo chalán que eres Mario? mi ayudante tu ayudante y ahora el viejo ni un piecito ni un piecito no quiere trabajar y vea como me cargas a mi ahora mira este siendo todo cochino oye Mario tu me mandabas hace años y yo ahora me mandas otra vez como esta eso? por favor todo se regresa la vida da mucha vuelta abajo Mario si y ahora quien esta en el triunfo? yo y el? y el cundo? y el cundo? pero ya anda dile que se apure para que el teléfono viene al baño no que el teléfono viene al baño dile que se apure anda haciendo mérito y le... como esta en tu cuarto? mira dice que nomás le falta eso de ahí no pues si falta pintarse todo esto wey con la coche de hoy no el chavo venia a pintar ah si no? como si ese está todo así como zombie no pero si va a poder venir si va a poder venir pero si para quien quede bien aquí les voy a enseñar lo que llevamos comprado hasta ahorita aún nos falta porque como les digo pues falta que el hielo que la hielera que echar las cobijas que echar las maletas y etc así que aquí les muestro miren compramos aguas compramos unos juguetitos para los niños compramos la alberquita esta no me la llevo la verdad porque es un show si me la llevo está demasiado grande así que se cancela allá va a ver con que te tienes compramos gator refrescos aguas sabritas le compré su almohada baldomero porque ahorita les voy a contar le compré sus salvavidas otros salvavidas y bolsas negras para la basura porque hay que ser limpios no hay que dejar la basura donde sea les comentaba como pueden ver la almohada del papatrol y les dije en el video que todo lo que ve del papatrol lo quiere comprar es porque como si se dieron cuenta en las últimas tomas están arreglando la casa están pintando están rezanando los cuartos la cochera etc porque ya le baldomero antes tenía su cuarto pues de bebé ahora ya le quitamos la cuna ya le quitamos los muebles que tenía ahora le vamos a meter su primera camita entrenadora del papatrol se las voy a mostrar y otra cosa que le vamos a poner en su cuarto y comenten aquí si quieren que les enseñe cuando pinten todo cuando estemos pintando y cuando estemos arreglando el cuarto de baldomero comenten aquí si quieren video de eso y aquí les voy a enseñar de que les hablo miren es esta camita Irene esta camita del papatrol con este escritorio que está al revés pero pues ahí se ve ahí se ve pero si es esta y esa camita y también tiene su colcha del papatrol sus abanitas del papatrol y pues su almohada si quieren video de eso comentenme aquí may be queremos video cuando pinten su casa y estén acomodando el cuarto de paulo baldomero y se los vamos a grabar pero si ustedes lo quieren porque pues para que subírselo si no lo es a lo mejor ustedes no quieren ver eso así que así voy a finalizar este video del cual se trató de que nos estamos alistando para la semana santa para los aires de la semana santa porque ya se siente y espero haya sido de su agrado este video y como les digo estos videos que se vienen ya son de acción de agarrar cura con los plebes en familia y muchísimas gracias por todo el apoyo ay may bebas así como dices y pues ni modo es mi frase muchísimas gracias por todo el apoyo como les digo y puro MT y y y y